¡Aplausos! Hace mucho tiempo muchas personas quieren saber. Lo que me propongo hacer es explicar un poco cómo funciona, cómo es el 1, 2, 3. El secreto del 1, 2, 3. ¿Cuál es el secreto del 1, 2, 3? El secreto del 1, 2, 3 es como estas semillas. Estas semillas que me gustaría que observáis. Son semillas secas de maíz. Si quieres coger, por favor, unas cuantas. Ponerlas en mi mano. Pójanos cuantas y ponlas, por favor. Eso es. Son, pues, semillas secas que, para hacerlas germinar, solamente necesitamos un poco de cariño, mucha, mucha imaginación. Y, sobre todo, y más importante, mucha, mucha energía. La energía. La energía. La energía. Lo que sea Trainimán. La energía. La energía. La energía. Y con todo ello, lo que conseguimos es exactamente eso, que esta semilla, producto de la energía, producto de la imaginación, germine y del cariño. Muy bien. Pues bien, a lo largo de todos los programas en los que he tenido la ocasión de aparecer en el 123, en todos ellos siempre hemos utilizado a nuestros concursantes o a nuestro público como intermediarios entre ustedes que están en casa y nosotros. A lo largo del programa usted ha ido diciendo que vayan preparando cucharillas. Pues bien, yo ahora sí les voy a pedir algo. Esa energía que ha salido de mis dedos, que de alguna manera he sido capaz de producir a través de mis dedos, a mí me gustaría intentar comunicársela a nuestros espectadores, no solamente en su casa, sino a todos los espectadores que estén hoy aquí. Miren de frente. Miren de frente a su pantalla y acérquense. Acérquense un poco hasta mis dedos. Y me gustaría que, con sus dedos, tocaran los míos a través de la pantalla. Yo les voy a intentar comunicar parte de esa energía, a través de la cual vamos a realizar esta noche, en sus casas, un ejercicio muy especial. Eso es. Dejen sitio para que ponga otro. Eso es. Señor Estadella, ¿quiere tocar con mi dedo? Eso es. Y quiere pasárselo, por favor, no solamente a nuestros espectadores, a nuestros concursantes, sino que nuestros concursantes también se lo pasen a nuestros espectadores, porque, a continuación, a continuación, y, por supuesto, también usted... Decía que, por supuesto, también usted, señor Estadella, me gustaría que me ayudara a realizar el ejercicio. No solamente van a ser nuestros espectadores. Una experiencia. Entonces, yo les voy a pedir directamente que, en sus casas, yo les voy a pedir directamente que, en sus casas, cojan una cucharilla, coge, por favor, una cucharilla, otra cucharilla, señor Estadella, otra cucharilla. A mí me gustaría que, en sus casas, en sus propias casas, y las personas que ahora les están pasando a ustedes las cucharillas, por favor, presten mucha atención a todo lo que yo les voy a decir de cómo realizar el ejercicio. Van a coger la cucharilla con la mano izquierda, tal cual yo hago en este instante, ¿sí? Cogerla con la mano izquierda por el rabito, por la parte más larga y más estrecha. Y, suavemente, con los dedos, van a frotar. Van a frotar suavemente en el punto de unión, en donde el rabito de la cuchara y la cazuela de la cuchara se unen. Me gustaría que, efectivamente, con las cucharillas cogidas en esa posición hicieran una ligera fricción con los dedos y fueran observando atentamente e imaginando, por supuesto, cómo esa energía que, de alguna manera, ha pasado a través de las manos, en nuestro estudio de usted, Jordi, y de nuestros concursantes, y en sus casas, a través de la pantalla, me gustaría que fueran imaginando cómo el metal, poco a poco, se va haciendo cada vez más blando. Se va haciendo cada vez más blando. Y como el metal se va haciendo cada vez más blando, el metal comienza a doblarse. No piensen que es un truco óptico. No es ninguna ilusión óptica. Fíjense cómo el metal, efectivamente, está cada vez más y más blando. Sin hacer ningún tipo de esfuerzo. El metal cada vez se dobla más. Se dobla cada vez más. Está cada vez más y más blando. El metal se dobla. Se dobla cada vez más. Se dobla cada vez más. Miren con atención hacia la pantalla. Miren con mucha atención. Y observen cómo el metal está cada vez más y más blando. Fíjense cómo el metal está cada vez más y más blando. Y el metal se dobla. El metal se dobla cada vez más. Está cada vez más y más doblado. Cada vez más y más doblado. Cada vez más y más blando. Y más blando. Señor Estadella, la cucharilla está rota. No ha ocurrido nada. No hay ninguna para poder comparar. Nacho, esta es tu cucharilla. ¿Alguien más ha conseguido? ¿Sí? 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 ¿Podrían haberse... Ahí hay una rota. ¿Otra? Me imagino que en todas sus casas habrá ocurrido algo muy parecido a esto que acaba de ocurrir aquí. Pero... Y esta es la despedida, señor Estadella. Como siempre. No se olviden. Y hoy más que nunca. Que todo lo que ha ocurrido. Aquí. Y en sus casas. Ha sido producto de su imaginación. No le den más vueltas. No tiene sentido. Buenas noches. Muchas gracias, señor Anson y Blake. Yo estoy acostumbrado a que el señor Anson y Blake me sorprendan. Lo que no estoy tan acostumbrado es a sorprenderme a mí mismo rompiendo cucharillas. Esta silla no podrá dar más vueltas. Eso seguro. Gracias.